Hola chicos, bienvenidos a Madfather, los finales Veamos Ahora mismo tenemos que estamos en la parte del encuentro con la madre Vamos a sacar el primer final, o por lo menos el final más cercano que tenemos Solo nos queda hacer esto Generar el vórtice, comernos toda la historia Pero en vez de elegir salvar al padre, elegimos salvar a la madre O sea, ayudar a hacerle caso a mamá en vez de hacerle caso a papá Lo bueno es que los dios pasan más rápido que imaginé, eso es bueno Así que con solamente ser rápido, ya podemos llegar a eso Ya todo esto está en el gameplay, salvo que yo elegí ayudar a papá en vez de ayudar a mamá y listo Ahora va con ella, se vuelve mil por ocho mil Mira eso, mira su poder de mil veces de más de ocho mil Está en la página de, está en la página de Facebook de Horror RPG, es buenísimo ese chiste Su poder de mil veces de más de ocho mil Lo subió el admin Macarona Acá tengo que elegir, no voy a pulsurarme porque capaz Porque capaz la cago y elijo el otro Aunque creo que no, creo que primero tengo que recordar lo que decía Onigawara y ahí Onigawara, eh, Ogre, Onigawara es otra historia Que la veremos muy pronto Ahí está, a ver, el buen Ogre Rápido, lentamente, despacio, ahí está Salva a cumplir el deseo de mamá Y ahí salta el final Lo siento, padre Que te joda Mamá, ella te ama más que a nadie No puedo alejarte de mamá Ah, ya Hija de perro Lo siento No seas forra Me lleva al infierno Ahí me está llevando, ahí me llevo Ah, me muero Me morí Uy, Dios ¿Dónde estoy? ¿Logré regresar? Hola Es solo mi imaginación Bueno, tenemos control Eh, el cuervito Lleno de sangre Claro, si elegieses el otro camino Esto no estuviese lleno de sangre Porque la madre te demuestra que Te demuestra que ¿Cómo se llama esto? Que es ella la que está en este tubo Y aparte Teniendo esto con sangre Evita que te spoilees Porque va a ser aquí el camino más largo El verdadero final Hola, cuervito Eh, no voy a guardar Porque básicamente me voy para acá Cuervo Pero, cuervo Quitate del medio Cuernos Bueno, igual No tengo que hacer nada más acá O sí Me cago en No sé dónde guardar Ah, perfecto Te mete toda la presión Ahí como que tenés que apurarte Y en realidad no pasa nada ¿Sabes qué hubiese hecho yo? Yo hubiese puesto Saltearme todo esto Porque básicamente Ves ahora la palanca Te spoileas de que esta palanca Te abre la puerta Justo en la abas Tiene que saltar Fuera, fuera Te spoileas esto de la palanca Luego le quita el Sustito del momento Y una muerte por medio Hola, María María Me morí ¿Dónde? ¿Dónde es esto? ¿Señorita? ¿Dónde está el doctor? Está en un plano y dimensional diferente ¿Qué sucedió con él? ¡Señorita, el doctor! ¡No! ¡Él! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Él me metía! ¡La mano en el bocillo! Ahí rezando por el padre Está tan tranquilo La maldición debe haber desaparecido Mi papá se ha ido Estoy segura de que esto Esto era lo mejor Ahora ya nadie se ha lastimado Por los experimentos de papá Nunca más Tú dirías lo mismo Mamá Tú dirías lo mismo, mamá Pero, ¿y ahora qué hago? Yo no tengo un padre Ni una madre Estoy sol No, no debería decir eso Te tengo a ti, María Después de todo, tengo que vivir sola Desde ahora en adelante Independiente, ¿verdad? María, ¿qué vas a hacer? Me encanta la cara del La cara del Sprite De acá Porque está como triste Pero esta cara está como diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes en mi barrio? Bueno, no puedes simplemente quedarte aquí Ya que papá se ha ido Pero si no tienes a dónde ir Entonces Tengo miedo de María Porque ella tira cuchillos voladores María ¡Ah! Me metió un beach lab Cerda Me había metido un cachetazo en toda la boca Bueno, y de acá sale la imagen que está allá Con ropa Ahí está Dormida con ropa Así Doctor Ya no está entre nosotros Pero por favor No se desanime Yo asumiré el deber El futuro que usted deseó para la señorita Lo llevaré a cabo Así que por favor Descanse en paz Bien, doctor Lo amo ¡Final malo! Oh, me gusta Es cortito, rápido Para toda la familia Bueno Estamos para ver el siguiente final En el cual No salvamos a María No la pasamos por las bolas a María Así que simplemente Para el que quiera Al final verdadero Solamente falta una sola cosa Que es conseguir las vendas Estas vendas estaban acá Y la curamos a María Y seguimos Por acá está el padre Acá se fue el padre Y ella sigue buscando Solamente irnos María va A ayudar a María Ignorar a María a irse Si podemos ayudar a María Simplemente nos sigue Haciendo entrar Nos deja acá adentro Y no salimos aún Hasta que volvemos a intentar Sabía más Hacemos esto Y es esto simplemente No es como que lo automático Vamos Que le den a María Y ahora solamente Seguir normal Esta vez La diferencia es que María No va a estar ahí Para ayudarnos Porque María No se va a recuperar Además creo que incluso Va a morir Por eso Se va a desangrar Hasta morir ¿De dónde está el hermano? ¿De dónde está el hermano? Me encanta Pero habla en japonés Es alemán Pero habla japonés Creo Te encontré Ahora hasta ahora Vamos a hacer Exactamente lo mismo Lo único que va a cambiar Es la parte en la cual Está el motosierraso final Va a estar la muñeca Que no sé por qué no está Ahora sí está Ven con nosotros Y mañana el padre fue, se subió a la mesa Se puso en pose y dijo Lleva a estas cuerdas escondidas allá Tengo que mantenerte quieta, ¿cierto? ¡Suéltame! Yo no quería hacerte daño, Anya ¡Qué lástima! ¡No, detente, padre! Pero pudo cubrir fácilmente tu pierna con una falda Así que estará bien ¡No quiero esto! ¡Quiero estar con mi papá! ¡Te quiero, papá! ¡Por favor, detente! No te preocupes, papá Y allí estarán siempre juntos Así que descansa en paz ¡Te quiero mucho! Toma, motosierraso Obviamente, en esta parte María estaría tirando los cuchillos para salvarnos Ahí está Esta imagen es bastante famosa Ustedes ya la habrán visto en algún fanardo o algo así ¡Ah, ya! Tu nuevo vestido te queda maravilloso Ahí está Bueno, ya casi es la hora de dormir Besito en la frente y a dormir ¡Hasta luego! No es como que te haya matado Por cierto, el cuarto me está poniendo nervioso Es demasiado asimétrico O sea, demasiada poca asimetría Me duele Buenas noches, Sasha Final, malo Si no me equivoco, son tres finales y un bonus Así que esto va a ser rápido El único final es el que ya todos nos conocemos Que acá lo tengo guardado Fui a ayudar a María Debo ir Fui a ayudar a María Simplemente le di las vendas Y ella me acompañó Y se quedó atrás Sin más No, no hay mucha historia Es más, en el gameplay está Esto solamente es para mostrarles Para mostrar todos los finales Y tenerlos comprendidos en un video ¡Ay, te quiero mucho! ¡Ay, me morí! Esperen, no, no, estoy muerto ¡No, mi testículo izquierdo! Cuando ven Tiene Un cuchillazo En el hombro Otro en el riñón O en el hígado Está en un costado Y otro en un huevo Miren eso Miren eso En plena las pelotas ¡Ay, ya! ¡Padre! Ya van tres cuchillos Te quiero mucho ¡Ay, ya! ¡Ay! Ya entendí Ahora tiene Uno en el hombro Otro en la pierna Otro en la cabeza Ahora Imagínense la fuerza Con la que tuvo que tirarlos Para que atraviese el cráneo Y vaya al cerebro Porque después del cráneo Está el cerebro Nada más Y hijo puto no muere igual Ven y está María Que nos salvó Señorita María La música de esta parte Es buenísima ¿Está herida? ¡Ay, María! Papá no se mueve Papá muerto Tranquila Dale un minuto Que ahora se levanta de vuelta Mi disculpa, señorita No tenía otra opción Para protegerla Está bien Supongo que esto es lo mejor Cierto Y Maya piensa ¿Cierto, mamá? Ven No muere, hijo de puta Soy inmortal Ay, me morí otra vez Como ya todos sabrán Desde el bonus Porque espero que hayan visto El bonus primero Si no, esto es un spoiler Aviso Después de este diálogo A partir de acá Va a hacer un spoiler Conocerte este diálogo No lo es Así que el que quiera Escucharlo Bueno, ahora Que Dio está vivo Así que Corre peligro Moni también Pero bueno, Dio está vivo Señorita Que única frase Que sabe decir, María Y bueno, acá es cuando empieza La parte de If Que está en el bonus Bueno, ya después de todo Después de la sección de If Nos ha salvado Gracias Salta esto No es necesario agradecer Solo hice lo que ella pidió ¿Te refieres a mi mamá? Ah, efectivamente Ya he dicho que lo siento Por haberte asustado No fue mi intención Salir lastimado ¿Qué cosa? Mamá quiere protegerme Gracias mamá Quiero volver a verte Ella también decía eso Pero no creo que desee Ser vista de la forma En que es ahora Eso es No importa como se vea Mamá Yo Está bien Ella está viéndote desde lejos O muy de cerca Así que no estés triste Si lo estás Ella estará aún más triste La maldición desaparecerá pronto Así que ya es casi la despedida ¿Te irás? Ahora estamos vivos Solo a causa de la maldición Mentira Ya veo Pero hay algo que debo hacer Antes de irme Y eso es Prender fuego a esta mansión Impulso aspirámenos a mí ¿Por qué? No puedes hacer eso Todo eso recuerdo De felicidad aquí Mi intención no es quemar esas cosas Pero es posible Que alguien encuentre El rastro de tu padre aquí No podemos dejar Que pase la misma tragedia otra vez ¿Eso también es lo que me va a querer? ¿Qué es lo que me va a querer? Sí, sí Voy a decirle que sí Está bien Si es lo que me va a querer Entonces hazlo Señorita Está bien María Incluso si esta casa desaparece Mi recuerdo de papá y mamá No lo harán Señorita ¿Estás bien? ¿Estás seguro que estás bien De tu moto cerrado en la cabeza? Señorita Sí, es cierto Ah, ya Solo hay una cosa que quiero pedirte Nunca olvides a las personas Que fueron sacrificadas aquí Y una mierda Ninguno de nosotros Tenía parientes Nadie se preguntaba por nosotros Nadie nos recordaba Nadie sabía siquiera que existíamos Nuestra existencia será olvidada por el mundo Pero hemos vivido Sin lugar a dudas Es por eso No quiero que lo olvides Quiero que mantengas la prueba En tu corazón De que estuvimos aquí Es lo mínimo Que puedes hacer por nosotros Y una mierda Sí, nunca lo olvidaré Gracias Bueno, este es el de Dios Impulsos pirámolos a mí ¡Llamas a mí! Soy el cuarto fantástico Besito ahí Besito super fandom Besito del shippeo Se llama esto Espero que pueda ser feliz Bueno Ahora váyanse Ahora ve Y rápido Se está quemando Pero eres un fantasma No vas a morir por el fuego Adiós No, no voy a morir por el fuego Pero vamos Apúrense antes que mueran ustedes Vamos, apúrense Pelado El extintor El extintor Pelado El padre ahí Creo que estoy vivo Puedo levantarme Bueno, así que ahora me ahorro El cupón de la cremación Los seres humanos Son criaturas Absolutamente necias He visto incontables Humanos necios Pero tú eres el más necio De todos Un humano enfermo De deseo Es más aterrador Que cualquier demonio Y aún así Adoro este tipo De ese tipo De necios Ven a mí Comienza a comerle la mano Y podrás reencontrar El contenido De tu corazón Y está vivo El hijo de... No muere No se muere Es un puto inmortal Hola, bola de nieve Número 77 Ahora solo somos nosotras dos Bueno, es no Sí, se morirá Y conseguiré otro ¿Qué? Nada Sí, es cierto Qué pobre ingenua Esa es la cara que tenía Era buenísima ¿Qué deberíamos hacer ahora? No lo sé Tenemos que encontrar Un lugar donde vivir Pero es seguro Que no puedo vivir sola María, ¿vendrás conmigo? Sí, por supuesto Usted me ha engañado Ha enseñado mucho, señorita Ahora es mi turno De ayudarla Sin importar Lo que nos espere Por delante Deseo protegerla Todo el camino Gracias Porque vas a trabajar vos Oh, mierda Vámonos ¿Estás segura? No desea mirar Hasta el final María Los héroes Nunca miran Las explosiones No, está bien Vamos, María Apurá En realidad Me pregunto ¿A dónde ha ido El tipo de tapado negro? Espero que esté bien Decí que no lo escuchó María Porque María sabe de eso Aunque estoy segura Que estará bien Él es realmente Un tipo extraño Vamos, Snowball Número 27 Padre, madre Adiós ¿Qué dice? ¿Un libro? ¿Un libro? Ay, cómo cuesta ¿Por qué no saqué Unas muletas Antes de salir de acá? ¿Señorita? ¿Qué sucede? Nada Vamos, vamos Apurando Hasta luego La señorita es muy fuerte Y extraña Incluso luego Esa dura experiencia Ella sigue Su camino Sin derramar una lágrima Con la señorita a mi lado Siento que podemos Superar lo que sea Sin embargo ¿Qué es esa inquietud Que siento? ¿Doctor? Chan, chan Chan, chan, chan Saltaba la luna Soul Eater Y se empezaba A escurrir sangre Dios 18 minutos En el truco Que voy a cortar Se hacen 15 He llegado Por fin Está linda la chica He ido sobre este lugar Por cierto Hay una tumba Es de la tumba Seguramente O en memoria O en memoria del padre O madre Y madre Lo cual Dudo completamente No creo Pues tendría que ser dos tumbas O en memoria del conejo Que murió Seguramente porque ya no está Y... Entre esas Otras miles de tumbas He ido sobre este lugar Clínica Drevis ¿Clínica? Sí, este debe ser el lugar Está en el medio de la nada Nunca nadie lo notaría Nadie me oiría a gritar Si alguien intenta matarme Eso siempre es bueno ¡Bien! Hola Hola Dios mío Que ella se puso buenísimo Ah, un paciente Bienvenida Ella es tan linda Sí, la verdad es que engordamos ¿Esa es la doctora? Ella es tu doctora ¿Cuál parece ser el problema? Sí, bueno He nacido bastante débil ¿Ah, sí? ¡Ah! Y cae volando La chica y se parta un hueso Hablé con mi doctor local Por un chequeo Pero como digo ¿Cómo digo esto? Mi familia es realmente pobre Así que el doctor Se ha rendido conmigo Cierra lentamente la puerta Y... Y ahí que le ven Dice ¿No tenés plata? No, no Espeño Doctora ¡Doctora! He oído que el doctor De aquí hace chequeos gratis ¿Sí? No pedimos dinero de parte De nuestros pacientes Así que no te preocupes Por cierto Tengo un nuevo negocio De venta de carne ¿Ah, sí? ¿De qué animal? Eh... Bípedo Una vaca que va a mí Nos pasa... Eh... Vamos, vamos Vamos, vamos Andro De verdad Honestamente no tengo nada Así que... ¿De verdad puedo obtener un chequeo? Por supuesto Muchísimas gracias ¿Cuál es tu nombre? Soy Jean Jean Rooney Jean... Es un nombre maravilloso El nuevo tipo de carne Tendrá una buena cosecha ¿Qué? Yo soy Aya Trevis Un gusto en conocerte, Jean Igualmente Dios mío Tu lepra está aumentando Eso no suena bien Deberíamos examinarte inmediatamente Adelante, adelante A ver, veamos ¿Qué enfermedad tenés? ¡Oh, Dios mío! ¡Es el peor del caso! Considerando que no estás del todo sana ¿Te opinas tan aguantado un largo camino? ¿Ha sido difícil para ti? Conocí una amable anciana En el trayecto que me trajo A mitad del camino en coche ¿Fue tan agradable su parte? Hay bastante gente agradable ahí fuera Igual que usted, doctora Trevis ¿Tú crees? Ahora pasa Pasa, sube a la mesa Que limpié de sangre el otro día ¿Qué? Nada Ahora recuéstate aquí ¡Wow! Huele a limón Sí, es lo mejor para limpiar la sangre ¡Joder! Estoy nervioso ¡Joder! Estoy nervioso Del tan tranquilo ahí Al ¡Joder! Estoy nervioso Dice la señorita Trevis Ay, usted es tan amable ¡Qué bonita que es! ¡Joder! Estoy nervioso Oigo caballos No suenan demasiado lejos ¿Está en la parte trasera? Quédate muy quieta Mientras aplico la anestesia Un momento, doctora ¿No se ha percatado Que los chicanos necesitan anestesia? Ah Sí Tienes unos ojos muy bonitos, ¿sabes? Oh Están hermosos No puedo dejar de mirarlos Sí, chicos Sí, chicos Como ya sabemos Dios no tuvo Dios no tiene oportunidad Porque Ay, ya se volvió torta Así pasó Se volvió torta Y tuvo una vida Intensa con María Fin de la historia En un comentario Me acuerdo que decía eso Decía Ay, ya se volvió torta Nadie Para que no sepa En argentino Torta es lesbiana Nadie me ha dicho eso antes Muchas gracias Nerviosa, ¿eh? Está bien Solo relaja tus hombros Va a doler muy poquito Y luego te va a gustar lentamente Doctora Doctora, ¿crees que puede hacerme sentir mejor? Oh, sí Te vas a sentir mejor lentamente Luego sentirás unos raros Unos raros Sensaciones de electricidad Y después te vas a relajar mucho Y después voy a matarte ¿Qué? ¿Crees que puede hacerme sentirme bien? Por supuesto De ahora en adelante No volverás a sufrir más Así que tomalo con calma Y ve a dormir Y go to sleep Está el libro ahí Sobre la cómoda Sobre la mesita de luz Y un sótano Y se dan cuenta Me gusta porque justo está el sótano Y está apado por el gorro de María Para el que no haya visto Indudablemente la señorita Es muy similar a usted Y por cierto Me doy cuenta que no me envejezco Con los años Parece que es de familia Doctor Por cierto Spoiler de If Que Ojalá hubiese una segunda parte En la cual Dio Tiene que explorarte Y encontrar a Aya Y salvarla Ojalá hubiese Pero el juego es viejo No creo que salga una segunda parte Pero sería súper épico Dio llegando con la capucha En un tráiler Dio llegando con una capucha Diciendo Parece que las cosas no han cambiado Aya Y tiene un parche en el ojo O tiene una venda más épica O un ojo de vidrio O un ojo biónico Y eso no empieza el Terminator 5 Como me encanta este juego Bueno Este juego seguramente Lo subiré junto con Lo dejaré programado Al día O sea Al día que yo grabo esto Subiré ¿Cómo se llama esto? El día que grabe esto Subiré Estaré subiendo Paranormal síndrome Al día siguiente Subiré seguramente Que es el día que estarán viendo Estarán viendo esto Los finales de Yandrella El final que me falta Yandrella Y los finales de Madfather Y al día siguiente Empezamos con Misao Así que Tenemos para rato Tenemos interesantes cositas para rato Solamente por medio Que pasaba unos videos Extras y de diversión Videos random Y vamos a ver que sale Como me encanta este juego Es muy hermoso Bueno Yo semana no me dejé nada Vimos el bonus La música está ahí Para que quiera descargarla Mostré en el video De los bonus Esto es el bonus Porque este es el El video bonus Por haber conseguido Todas las gemas Que si o si me va a salir a mi Así que por eso Es un bingo Es un extra Vaya Aún está tan desordenado ¿Qué pasa moreno? Bueno ¿Ya estás acostumbrado A este laboratorio? Oh Oh Esta hay adulta Que está todo buena La jodida Esta chica Y tiene ombligo No es un clon Adoraba a su hija ¿No es así? Ya veo Entonces su forma madura Sirvió como Sí, por supuesto Ella también ingresará A mi mundo Estar esperando Su nacimiento Esto va a entender También de que Ogre Que es este tipo de acá El peladito Con poderes Super místicos Es viejo O sea Tiene muchos años Porque Aparte Que se ve exactamente igual Y dice Esperaré su nacimiento Y en el juego Aya creo que tiene Apóximamente Entre 11 y 13 años No se especifica bien Porque hay un flashback Donde dice Que tiene 11 años Más de 11 tiene Así que Dice Esperaré su nacimiento Más de 11 años Tiene este tipo Y no cambió ni nada Hola Soy tu papi Tu papi chulo Bueno Ya está Madfather Completado al 100% Bueno 100% Estamos siempre juntos Mi adorable Haya Fin Bueno Se hizo 20 y pico minutos Pero bueno Ya está Madfather Completado Diré que el 99% Es más 2002 el juego 99% Porque me faltaría Solamente una cosa La galería Personajes están todos Por cierto Ya me dijeron Que Dio Es el nombre Que le pusieron Los fanáticos Por Jojo Adventure Yo no me la esperaba No se vio por qué Pero yo creí que De verdad Se llamaba Dio Bueno No vale No tiene imágenes Todos estos personajes De acá Bueno Música de fotos Está toda Esta Pueden ver Ahora mismo Pueden ver Esto Ponemos en YouTube Madfather Y el nombre Que está acá Y le va a salir Covers Le va a salir Todo Efectos visuales Me faltó Ah no Están todas Era la muñeca La que faltaba Entonces Listo 100% Están ahí Los resistentes Los resistentes La figura de mamá Muñeca La muñeca Era que faltaba Estoy dejando mucho tiempo Porque de acá Voy a sacar Al final La aparición Retrato de mamá Bla 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 Y está todo Y if Que es el fin Es el bonus Que lo vimos En el video Bonus Está en la lista De reproducción Así que bueno Gente Es completado Madfather 100% Completito 100% Completado Como todo Además Si no consiguen las gemas No le salta esto Eventos visuales No le salta Aparición No le saltaría Lo demás son Extras Cositas Aparición no le saltaría Porque tiene que tener Gemas para verlo Bueno Nada más que si gente Espero les haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarme Muchísimas gracias Por todos los Por todas las buenas Decenas de dibujos Que me han hecho Por todo eso Y espero que les guste Igual misao Que misao Ahí si Hay cosas que no recuerdo Pues misao lo recuerdo Mucho menos Mucho mucho menos Que Madfather Recuerdo cosas Solamente muertes Recuerdo Muertes Me acuerdo que moría Bueno y si El puto Kenny Muriendo una tras otra Recuerdo eso Recuerdo como sacar Los dos finales Porque creo que tiene Solamente dos finales Y nada más Después hoy Sé que falta una cosa extra Que tengo que hacer Que es jugar con otro personaje Y no lo hice Y está en español Así que es un Es un golazo Así que nada más que sí Gente Se cuidan Bye I am always loyal To you doctor You're the only person Who I live for At that point in time I had to decide But believe my words I'm still love you to death Since I still love you